Hay varias cosas que te quiero contar, no puedo A mi cabeza no le ha sentado bien este juego Ni el bar, ni el pedo, ni todo lo que veo Pero, pero, te juro que te quiero Cuando contigo vuelo, ya no sirve el alcohol Cuando contigo vuelo, todo sabe mejor Y yo, es que estoy ardiendo en otro fuego Soy un cobarde, pero, te juro que te quiero Cuando contigo vuelo, dejo de creer en Dios Cuando contigo vuelo, porque tú eres mi religión Y yo, es que estoy ardiendo en otro fuego Soy un cobarde, pero, te juro que te quiero Juro por el amor que te tengo Que has sido una y no más Tengo frío, eh Me duele de pensar No confío en que vayas a regresar No te vayas, por favor Vuelve aquí, yo sin ti Soy su realista, ¿cómo la haré? Cuando te vi, yo la laí Solo pensaba en el Genesí ¿Qué me tomé? ¿Qué me dejó? Ante la duda de nuestro amor Amanecí sin corazón Aunque la culpa fue mía y no de la alcohol Hay varias cosas que te quiero contar No puedo, a mi cabeza no la he saltado En este juego, ni el buen, ni el pedo Ni te lo que veo, pero, pero, te juro que te quiero Cuando contigo vuelo, ya no sirve el alcohol Cuando contigo vuelo, todo sabe mejor Y yo, que estoy ardiendo en otro fuego Soy un cobarde, pero, te juro que te quiero Cuando contigo vuelo, dejo de creer en Dios Cuando contigo vuelo, porque tú eres mi religión Y yo, que estoy ardiendo en otro fuego Soy un cobarde, pero, te juro que te quiero Y ya jugamos con fuego, pero cambiamos el juego Y si tú y yo nos quemamos, juro que no me dan miedo Y por un te quiero, conquisto un planeta en el cielo Para regalártelo entero, este seno queda pequeño Baby, dame un minuto más, pa' mirarte por si te vas Que la cama sea el universo, pa' ti, pa' mi, para nadie más Amor discos, amor de vampiros, con los envidiosos detrás Te invito a quemarte conmigo, el mundo no puede acabar Y aunque te pierda, lo he conseguido A poder juntarte a mi alma en el destino Vámonos lejos, fuera del ruido Dejando atrás toda la mierda en el camino Y aunque te quiero contigo, bueno Negativят, cruz Tengo contigo, bueno Funtz y baby, lo Pole Amor de vampiro Te juro que te quiero